¡Hey! Hola amigos, mi nombre es Adrián López y te doy la bienvenida a este canal. En esta ocasión, la marca Lightons nos ha enviado esta lámpara Country Travel. Va a ser súper versátil, nos va a servir para videoconferencia, para trabajar en el escritorio, para leer libros, para hacer trabajo de manualidades. Tiene una luz súper natural y nos va a dar la posibilidad de ponerla donde quiera porque es un Country Travel. Va a ser ajustable a la mesa, a la mesa de escritorio, o a la cama, o en cualquier sitio donde ustedes quieran colocarlas. Bueno, vamos a ver lo que tiene dentro esta caja. Esta es la presentación. Esto supuestamente debe ser el conector a la pared. Exactamente. Y creo que no debe traer más nada. Va a estar en inglés y en chino. Que vamos a tener la oportunidad de ver los controles y ver para qué sirven cada uno de ellos. Así es como se presenta. Esta es la agarradera para la mesa. Vamos a ver la protección que tiene. Para que no se nos raye. Tiene una gomita acá para no rayar la mesa donde la vamos a entalar. Voy a colocarla acá. Vamos a ponerla en la pared. Esta es la luz. Le podemos disminuir. Vean mi rostro. Lo voy a apagar. Este lado está oscuro. Ahora lo vamos a encender. Ahí. Encendió. Ahora está a máxima potencia. Y lo vamos a ir disminuyendo con pasos. Tiene 15 pasos. De iluminación. Ahora vamos a cambiarle el modo. Tiene 3 temperaturas. Y este es amarillita. Subimos la intensidad. Y aquí nos va a quemar. Estas lámparas son súper versátiles. Y se adaptan a todo tipo de iluminación en el hogar y la oficina. Además ofrece una función especial de iluminación de videoconferencia. Que mejora tu apariencia en llamadas de Zoom y otras plataformas. La potente luz suave de 15W proporciona una iluminación uniforme. Y se centra en tus rostros durante las reuniones virtuales. Enseñanzas en línea, videollamadas, transmisiones en vivos y demás. La lámpara de escritorio Lightone te permite personalizar tu iluminación de acuerdo a tus necesidades. Con su innovadora tecnología de LED de iluminación de bordes, puedes ajustar los 10 niveles de brillo y elegir 3 temperaturas de color para obtener una iluminación perfectamente adaptada. Además, su difusor proporciona una iluminación suave y uniforme que no cansarán tus ojos. La cual es ideal para largas sesiones de trabajo. El diseño flexible de cantitraves de estas lámparas te permite ajustar la altura de iluminación desde 10 pulgadas hasta 33 pulgadas de alto. Y colocar la lámpara en múltiples ángulos según tus preferencias. En 5 controles suaves al tacto, puedes encender, apagar la lámpara, ajustar el brillo, cambiar el color y utilizar el temporalizador con mayor comodidad. Además, estas lámparas son estables y ahorran mucho espacio. Vienen con una abrazadera de metal resistente que se fija fácilmente a tu escritorio ocupando poco espacio. La abrazadera está acolchonada en ambos lados para evitar daños y rayaduras en la superficie de trabajo. Las lámparas de escritorio Lightone ofrecen funcionalidad, estilo y comodidad en uno solo. Además, estas lámparas son una excelente opción para tu oficina en casa. Y bueno amigos, ¿qué les parece la lámpara que se puede mover a todos lados? Súper, súper versátil. Vamos a apoyar aquí y vamos a darle una luz de relleno así. Lo vamos a colocar aquí. Y vamos a bajarle la intensidad. Y tenemos una luz de relleno. Bueno, ya saben como siempre, les voy a dejar en la descripción de este video el enlace a Amazon o a la página de EOS oficial para que se puedan ver otros productos que son de excelente calidad. Se los recomiendo, se los recomiendo. Al principio un poquito de dureza cuando uno va a mover, pero ya cuando se pone en el uso ya se va aflojando. Miren. O sea, súper, súper versátil. Y tenemos una luz de relleno para nuestros videos. Así que ya saben amigos, dónde poder encontrar esta lámpara Canty Travel para todos nuestros usos, nuestros videos y demás. Así que nos vemos en otro video. Chao.